Yo no sé si este proyecto salió por casualidad en este momento del curso, pero yo siento que este es un proyecto que es la síntesis de todo lo que ya hemos visto de Suntor, es como la alegoría de toda su teoría que hay detrás de su arquitectura, en donde el paisaje es como el protagonista y es como un pequeño laboratorio en donde se conjuga todas estas teorías que ya habíamos visto, pues porque es justamente como en donde el entorno enmarcado, porque es visto en plantas como una enmarcación del paisaje, es el protagonista del proyecto en sí, pues teniendo en cuenta que es un pabellón en donde realmente no hay gran cosa y como la esencia del pabellón es el movimiento de la gente y la gente en sí, yo siento que esto le da como un giro y muestra como esta importancia que tiene todo el entorno y todo el paisaje y yo siento que también es una síntesis de todo lo que habíamos visto desde el punto de vista sensorial y toda esta cuestión porque como que todo está pensado en función de cuál es la sensación que se quiere dar por medio de los materiales, de los colores, de las texturas y del recorrido que es lo que complementa como el pabellón en sí, yo creo que es una obra muy buena y sobre todo en este punto del curso que es como tal vez recapitular un poco y hacer una síntesis de toda la teoría que ya hemos visto, recogido en un pequeño proyecto. Yo pienso que complementando un poquito lo que dices, también siempre estamos viendo que Suntor habla como de cómo la arquitectura siempre debe completar ese paisaje donde se vaya a elaborar y en este caso del pabellón fue lo contrario, digamos que como que el paisaje completó esa arquitectura que normalmente es como al revés y no sé, eso me parecía interesante como de recalcar. Algo que yo pienso es que digamos que al hacer un pabellón en Hyde Park que pues es un espacio verde enorme, Suntor menciona una cosa que me pareció muy interesante y que yo de cierta forma pienso que es un complemento, pues no un complemento pero quizás como le está agregando un elemento que le hace falta al paisaje que es la intimidad, que las personas puedan sentirse íntimas con el paisaje y eso me parece pues muy interesante puesto que, sí, o sea, se contrapone al gran espacio verde en donde sí hay mucha naturaleza y mucho paisaje pero no hay intimidad y este hombre lo que hace es que encierra un jardín y pues eso a mí me pareció pues que sigue, o sea, que sigue como su método, como que él está siguiendo su método de analizar el paisaje y ver qué le falta o sea, cómo puede uno approach el hacer un proyecto en ese sitio y una cosa que quería mencionar sobre lo que decías tú, Cami sí, yo sí creo que es una síntesis pero algo que yo vi en esta charla que no creo que haya visto en las otras es quizás como una aterrización de todo, sí, como el aterrizaje de algunas cositas por ejemplo, cuando él habla de cómo llegó la decisión de que el acabado fuera negro y yo no me acuerdo qué material es exactamente, pero como que es una tela es una qué? tela bueno, llegó a la tela después de haber hecho otras cosas que pues o eran muy costosas o como que por ley no se permitían entonces me parece chévere ver a Suntor igual con todo su discurso y con todo su quizás, no sé, como todo su método pero igual aplicarlo a una situación de la vida real y pues digamos que es una situación muy libre, digamos, o sea, hacer un pabellón no tiene que seguir pues como tantas, o sea, pues como no tiene que tener en consideración tantas cosas como las tendría que tener para ser una ciudad y por ejemplo, con eso que dices también, lo que yo había pensado es siempre como analizando esas estrategias que él utiliza y digamos que poner un jardín dentro de una caja negra es súper antinatural, no sé entonces como que siento como que esa forma siempre que tiene como de crear tensión o la presencia, como que cuando yo pienso por qué un edificio tiene presencia es porque se presentan estas cosas como contradictorias o tensionantes pero igual sí, yo creo que yo difiero un poco de la idea de que el jardín como que lo que tú decías, Diala, que complementa la arquitectura yo siento que es justamente como lo que decía Alejandro lo que es como recoger todo esto y pensar la arquitectura con base en pues todo este ámbito natural y como el entorno en sí yo creo que pues es algo que recoge esta obra yo creo que sí